Buenos días a todos. Os presento la nueva promoción de este verano. A partir del 15 de abril hasta el 31 de agosto, por la compra e instalación de cualquier equipo de aire acondicionado de la marca Panasonic y Frime, entrarás en el sorteo de un cheque regalo por el 50% de tu instalación. Os esperamos en Articlima en la calle Corredera 96.